Buen día Marisa, Esteban, ¿cómo andan ustedes? Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Sarielito, que lo cumpla Feli. Soplo, soplo, Esteban, soplo. Vamos. Ahí voy. Listo ya. Por ti. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias de corazón a los dos y a todo el equipo. ¿Qué pasó acá? Juro que estaba completa. No, bueno. Bueno, falta un pedacito. Te comé un pedacito. No, pero estaba tan rica. Le entró, le entró, no aguantó y le entró. Bueno, me parece muy bien. Otro cordobés que triunfó, cacho, caray. Me falta triunfar a mí. Me falta él. Me falta a mí. Pero él es cordobés. Todos los cordobeses triunfan. Me falta a mí. Me falta a mí. ¿Qué? Un genio, ¿eh? Yo es mendocino. Ah, este, che, dice, acá se puso loco, soy mendocino. Claro. ¿Qué dijo? Que es mendocino, dice acá. Es mendocino, dice. ¿Vos dijiste que era cordobés? Yo creía que era cordobés. No, no. Se ve que aparte la torta chupó también. Hola, 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 hola. Otro mendocino que triunfó. Muy bien, cacho. Esperá, esperá, Mirol, Esteban, Marisa, arréglense ustedes. Chau, nos vemos mañana. Chau. Bueno, que tengas un día hermosísimo. Chau.